Carlos Germán Belli, Nuestro Amor Nuestro amor no está en nuestros respectivos y castos genitales. Nuestro amor tampoco en nuestra boca, ni en las manos. Todo nuestro amor guárdase con pálpito bajo la sangre pura de los ojos. Mi amor, tu amor, esperan que la muerte se robe los huesos, el diente y la uña. Esperan que en el valle solamente tus ojos y mis ojos queden juntos, mirándose ya fuera de las órbitas, más bien como dos astros, como uno.